¡Cantando y en procesión un grupo de voluntarios salieron a hablar con la gente e invitarlos a firmar tarjetas que los compromete a participar en el conteo poblacional del 2020. Organizaciones comunitarias idearon la iniciativa de las posadas del censo para combinar su campaña de concientización con el origen bíblico de la historia navideña, en la cual José y María realizaron la peregrinación de Nazaret a Belén para registrarse en el censo. Son muchos recursos comunitarios que dependen en nuestra participación en el censo. Recursos para escuelas, para hospitales, para programas educativas que dependen en que todos seamos contados porque si no, no recibimos esos recursos comunitarios tan importantes. Esperanza Guevara, encargada de la campaña del censo Contamos Contigo de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, señala que las comunidades hispanas e inmigrantes han sido históricamente menos contadas en el censo y este tipo de eventos pueden ayudar a aclarar dudas y motivar a la gente a participar. En esta salida de los voluntarios, fue evidente que la información sobre el censo aún no llega a todos los inmigrantes latinos o no entienden del todo cómo se lleva a cabo el proceso. Mientras organizaciones comunitarias continúan con sus esfuerzos, funcionarios del censo afirman que contratarán aproximadamente a medio millón de trabajadores temporales para asegurarse que todos sean contados en el censo 2020. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafa, Los Ángeles.